Si te das cuenta, la persona que está recluida, tanto bajo medida de coerción como mediante una condena firme o esperando recursos, tiene derecho, tiene su derecho a ver sus familiares, pero también el centro le asiste un derecho para cuando el interno tiene una mala conducta y podría generar un tipo de conflicto a lo interno del centro, entonces ellos tienen sus reglas. Como hemos visto, que hay mucho altercado, los familiares se encuentran en una incertidumbre, los familiares, sabiendo que el interno tiene un abogado, tiene que acudir a sus abogados, entonces los abogados accionar ante la justicia. La normativa le da la facultad al juez de la ejecución de la pena, ya cuando el interno está condenado, pero también para el organigrama de todo lo que acontece en el centro. Aquí tenemos una juez muy buena, que es la juez de la ejecución de la pena, y todo debe de hacerse a través de ella, por ella. Como también está el director de prisión, vimos que él se presentó y dijo que no hay ninguna irregularidad, cosa que es totalmente falso, porque para nadie es un secreto de que existen agentes del CCR que maltratan a los internos. Eso es algo que es de conocimiento público, pero también hay internos que tienen una conducta mala y que eso tiene necesariamente una consecuencia. ¿Qué tan relacionados están los abogados o qué tanta fluidez de información podrían obtener ustedes o permiso dentro del centro progresional? Bueno, nosotros como Colegio de Abogados tenemos una lucha constante con el CCR, con la Fortaleza Duarte y también con la Policía del Partel, porque solamente los defensores tienen un acceso total a las cárceles, a los presos. Y nosotros como colegio hemos accionado, le notificamos en la semana pasada, una sentencia del Tribunal Constitucional, tanto al General de la Policía como al Director del CCR y a la Alcaldesa de la Fortaleza Duarte, porque a los abogados privados no se les da el acceso necesario para que puedan ver a los internos y que los presos que están en el cuartel de la policía, el abogado tenga acceso a ellos. Nosotros reiteramos, le notificamos a ellos y estamos esperando respuesta de eso. ¿Cuáles son los presos? 30 millones de pesos.